Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Me da mucho gusto saludarles. El Partido Acción Nacional hace un mega show y afirman que el gobierno del presidente López Obrador los está espiando. Como si estos señores tuvieran la fórmula secreta para arreglar el país, pues esta sería la única manera en que se les tendría que espiar, ¿no? Para saber sus secretos. Sin embargo, durante 12 años tuvieron el gobierno y dejaron al país convertido en un cementerio. Sin embargo, hoy se hacen las víctimas y aseguran que se les vigila, que se les persigue. Por eso las redes sociales están denominando a esto el montaje del pan y le están dando su merecido. Vamos a revisar esta información, pero quiero aclarar primero que hay tres cosas que ponen en duda este supuesto espionaje. Número uno, los integrantes de este partido encuentran los micrófonos en las oficinas del Senado y en lugar de dejarlos ahí y mandar traer al personal encargado de la vigilancia del Senado o generar una denuncia y solicitar al Ministerio Público, resulta que arrancan los cables y los llevan para mostrarlos al pleno ante las cámaras. Todo muy bien planeado para decirle al país que se le está espiando, según ellos, haciéndose las víctimas. Número dos, los dos tipos de micrófonos que se encontraron son ya del año de la canica, son muy viejos y sería ilógico que incluso pudieran funcionar. Y número tres, el tumbaburros estuvo por la mañana con los senadores del PAN. Todo parece ser que estuvo planeado, todo parece ser que este montaje estuvo muy bien diseñado. Hoy precisamente que se discutiría la cuestión de los outsourcing, que por cierto el Partido Acción Nacional permitió que creciera y se oponen a la desaparición de los mismos. Vamos a revisar primero cómo el senador Mauricio Curi afirma que el gobierno espía. Escribió en su cuenta de Twitter, en el Senado la oposición es espiada. Y veamos cómo arrancaron los cables y los fueron a mostrar ante las cámaras. Esto sin duda estaba muy bien planeado, todo un show. Le pido disculpas, Presidenta, por lo que vamos a anunciar en este momento. Me acaban de avisar gente de mi... No, no, espérense, ahorita les voy a decir qué es, por favor. Me acaban de avisar gente de administrativo de mi grupo parlamentario que estábamos siendo espiados y me acaban de entregar estos micrófonos. Yo pensé que era algo que ya había sucedido hace muchos años y que nos habíamos olvidado de eso. En este momento le estamos entregando, señora Presidenta, una carta para que nos haga favor de hacer llamar al Ministerio Público Federal que pueda entrar para que empiece a hacer las investigaciones correspondientes. También viene un notario para dar fe de hechos y estaremos nosotros muy al pendiente de lo que está sucediendo. Un país de este momento, un país que tanto nos dijeron que iba a haber una verdadera democracia y un verdadero cambio, esto es más de lo mismo. Esto no se vale. ¿Por qué arrancaron los cables? ¿Por qué quitan la evidencia? Dicen que están llamando al Ministerio Público y ustedes saben que al quitar o mover el espacio, pues esto altera la escena y por lo tanto no se podría investigar. Eso es de primera instancia una duda. Otra es que Ricardo Monreal intenta entrar a la oficina donde se encontraron estos supuestos artefactos, estos micrófonos y no le permiten el acceso. Veamos. Vemos que Ricardo Monreal intenta entrar a las oficinas, no le permiten el acceso. Además, vemos aquí algunos comentarios de Abraham Mendieta que tienen que ver con este montaje. Dice, con estos artilugios de los noventas, el PAN denuncia que el gobierno los espía y además los arrancaron para que no se pudiera investigar nada más. Que quede claro, el montaje del PAN. Ante esto, y como se dio la trifulca, que no dejaron entrar a Ricardo Monreal, se dio una conferencia de prensa donde deja en claro que de ninguna manera se les vigila que no es lo mismo, no estamos en los tiempos de antes. Veamos cómo lo explicó Ricardo Monreal. El que nada debe, nada teme. Somos limpios, somos honestos y no admitimos ninguna actitud de prejuzgamiento. No, no somos iguales. Si ellos han perdido la confianza, lo lamento. Y no hay que adelantarnos a la víspera. Hay que esperar que el Ministerio Público y que los propios peritos determinen. Tenemos que ver de dónde fueron arrancados esos cables. Incluso, ¿por qué se hizo? ¿Por qué no mejor denunciar directamente al Ministerio Público para que el Ministerio Público y los peritos fueran al lugar donde estaban los cables? ¿Por qué arrancarlos? Cualquier persona que está sometido al proceso de espionaje no arranca los cables. Llama al Ministerio Público y determina dónde están y dónde está la grabación y dónde están las cámaras y los micrófonos. Eso es lo que hace uno. Yo lo denuncié muchas veces y no cometí el error de arrancar los cables y mostrarlos en el pleno. ¿Qué es lo que se intentaba? ¿Por qué? ¿Por qué razón nos quedan las dudas? Cualquier persona, si tú destruyes la cadena de custodia, se alterará el indicio y la evidencia del delito. ¿Por qué no haber dicho aquí hay unos cables, aquí hay una cámara, vengan para decirles dónde está? Y por eso les pido al PAN que no muevan sus oficinas. Esperemos al Ministerio Público y esperemos a los peritos para saber de dónde se arrancaron los cables. ¿Por qué esos cables, sin ser expertos, no se ve cuándo? Ustedes que son camarógrafos, reporteros o técnicos, con la simple vista del cable, no me parece un cable moderno, ya ni siquiera se usan ese tipo de cables. Son inalámbricos. Ese es un cable que el perito tendrá que determinar de dónde se arrancó, qué edad tiene y desde cuándo estaba instalado en el lugar en el que fue arrancado. Por esa razón, hago un exhorto al Senador Curi. No rompa la cadena de custodia. Abramos la investigación y todos los coordinadores de grupos parlamentarios no entremos a nuestras oficinas hasta que los peritos indaguen y determinen si hay otras cámaras en otros lugares. No meto la mano al fuego por nadie y el grupo parlamentario tampoco lo hará. Así es como Ricardo Monreal explicó que esto es ilógico. Sin embargo, veamos los argumentos que Acción Nacional empieza a utilizar y de eso se trataba el montaje. Primero, en la cuenta de Twitter del Partido de Acción Nacional escribió Es inaceptable que el gobierno morenista espía a la oposición y busquen amedrentar a quienes no piensan como ellos. Estamos enfrentando un régimen autoritario con todos los vicios de regresión de la autocracia en México. Esa es la narrativa, eso es lo que pretendían al descubrir estos supuestos micrófonos. Además, Marco Cortés escribió Mi más enérgica condena ante el espionaje a senadores del PAN. Esto es un ataque directo no solo a un grupo parlamentario, sino a nuestra democracia y a la legalidad. Exigimos una inmediata investigación por parte de la Fiscalía General y castigo a los responsables. Y para terminar, amigos, amigas, pues resulta que por la mañana este señor denominado Tumbaburros estuvo justo con los senadores del PAN, estuvo en el Senado por ahí. Vemos aquí las imágenes, aquí se ve cómo accesó al Senado, le permitieron y pues prácticamente esto también pone dudas porque este señor se dice asesor, pues tal vez desde un escritorio planearon toda esta simulación ante lo que se tenía que aprobar hoy y discutir que tiene que ver con el outsourcing. Sin duda, las redes sociales, los mexicanos no se tragan el cuento, por eso se les está poniendo en su lugar, se les está dando su merecido con este hashtag denominado el montaje del PAN. Amigos, amigas, estuvo con ustedes Geli Kona desde este espacio formativo La Forma Esfondo. Me gustaría que me dejen sus comentarios. ¿Cómo ven? Micrófonos muy viejos, arrancan la evidencia, van ante las cámaras y lo difunden, no dejan entrar a Ricardo Monreal a la oficina donde se encontró el supuesto artefacto, todo esto parece muy, muy falso. Sin duda, otro montaje. Nos vemos en un próximo video, muchas gracias por su atención. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!